Bienvenida a la Presidente de la Comisión Anticorrupción, al historiador Germán Rodas. Esta comisión ha presentado a consideración de los candidatos a la Presidencia de la República una carta invitándoles para dialogar sobre temas seguramente relacionados con corrupción e impunidad que afectan tanto al país. Esto lo vamos a conocer de inmediato cuando escuchamos al doctor Rodas, coordinador de esta Comisión Ciudadana. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a la audiencia, a lo propio. Efectivamente, la Comisión Nacional Anticorrupción, una estructura de la sociedad civil, cursó una carta pública a los candidatos el día de ayer, candidatos presidenciales, invitándoles a discutir con la Comisión, pero sobre todo invitándoles a que le digan al país, sobre todo aquello, cuáles son sus propuestas de políticas públicas para enfrentar la corrupción. Bueno, porque el discurso aguanta bastante, es decir, vamos a luchar contra la corrupción, pero qué significa aquello, cómo lo van a hacer, de qué forma y manera, a través de modificaciones, de qué leyes, favoreciendo la contraloría social o no, de los sectores ciudadanos, etc. Esto es lo que les pedimos a los candidatos presidenciales, porque el país requiere dirimir entre propuestas que tienen objetividad frente a este tema en particular y tener, por lo tanto, un conocimiento que favorezca un voto responsable, serio, más allá del mediatismo electoral o de la farándula política. Yo me había permitido incluir dentro de estas expectativas el tema de la impunidad, que va de la mano con la corrupción, que permanentemente es combatida por la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Es clásico en Ecuador de que se inicien procesos en contra de mandatarios de los más distintos niveles en Ecuador. Estos sean tratados en largos, por lo general, a veces larguísimos plazos, por la Contraloría General del Estado u otras entidades que tienen que ver con administración de justicia y finalmente viene el desvanecimiento de glosas, las causas por cualquier razón son anuladas y esto suma a este ambiente corrupto de Ecuador. Así es, usted lo ha señalado muy bien, Gustavo. La corrupción está constituida de una ecuación, que es la corruptela y la impunidad. Y los regímenes que dijeron que iban a enfrentar estos temas jamás se preocuparon en materia de impunidad de impulsar normas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que pudiesen frenar vía reformas al COIP los comportamientos inadecuados, perversos, que han afectado al país cuando ponen en libertad a los reos de la corruptela sin que devuelvan un centavo, sin que tengan una glosa. Casi los santifican o los ponen en libertad de manera absurda con aplicaciones de medidas cautelares que efectivamente deben ser modificadas. Esa voluntad queremos oír a los candidatos presidenciales respecto de este tema de reformas al COIP a la contratación pública, a los mecanismos para buscar el dinero, los recursos asaltados. Son temas que fundamentalmente tienen que ser escuchados, no dichos en este término tan feo y tan perverso que es la corrupción, vamos a enfrentarla. Ya estamos cansados de que nos lo digan. Este régimen de salida lo dijo pues a su momento. Se inventó una secretaría para tal efecto, una secretaría gubernamental. Y ya nos hemos olvidado del caso Carrera, ya nos hemos olvidado de una serie de cosas y de aquellos que los iban a traer del cuello para que rindan cuentas por haber asaltado desde la estructura de las entidades públicas. Y la corrupción no puede ser un hecho de discurso, la corrupción no puede ser una propuesta mediática. Tiene que ser una voluntad eficiente y decidora que permita por lo tanto al electorado tomar acciones y partido respecto de estos temas. Doctor Rodas, muy buenos días. Hemos visto además que la Comisión Nacional Anticorrupción a través de sus redes sociales, especialmente en la Comisión Nacional Anticorrupción acá en la provincia de la SOE, ha lanzado una campaña importante sobre la necesidad de exigir transparencia en los procesos, de exigir un combate a la corrupción. Y entre esos puntos que contribuirán a combatir la corrupción está el tema de las denuncias. Se hace un llamado a que los ciudadanos, las ciudadanas denuncien. Sin embargo, esto es un cuello de botella y quizás es un problema porque las personas, hay toda una historia aquí en el país de quienes han denunciado, han terminado siendo víctimas y han terminado siendo acusados. Incluso usted mismo, integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, han enfrentado situaciones de esta naturaleza. Y esto se suma a lo que ya manifestaba Gustavo hace un momento, toda la impunidad que hay en el país. Esto no le da certezas al ciudadano o a las personas que puedan conocer un hecho de cualquier naturaleza para poder atreverse a hacer una denuncia. ¿Cómo está usted? Buenos días. En realidad, en el Azuay, que hoy está dirigida la Comisión Anticorrupción por Margarita Arias, hemos, y ellos particularmente, han visto la necesidad de abrir una especie de una, de un buzón público, por decirlo así, para recibir denuncias. Porque cuando vamos por la calle, cuando pueden comunicarse con nosotros, no tenemos oficinas, no tenemos funcionarios, actuamos bajo nuestros propios recursos, etc. La gente nos entrega información. Y entonces, quizás en el Azuay, que hay muchas cosas que, y tela por cortar, es un buen mecanismo. Y la ciudadanía debe aprovechar este mecanismo. No siempre se puede esperar que todo se lo evacúe, pero lo que hacemos nosotros es estudiar los casos y presentar ante los organismos competentes firmando la denuncia. Porque no es un asunto de denunciar en algún lugar algo. Hay que ir a contraloría a los organismos de las superintendencias de control del Estado o a la propia Fiscalía. De tal manera que esta es una iniciativa importante, porque todos tenemos que constituir una especie de contraloría social para poder actuar de manera eficiente frente a lo que ocurre. También estamos en la expectativa del tema electoral. Es otro tema que nos preocupa. Porque miramos una serie de contingencias difíciles. Un software que no funciona en el Consejo Electoral. El anuncio de un fraude que hizo uno de los vocales porque encontró un sistema paralelo en Guayaquil y se olvidaron de la denuncia y ya no ha pasado nada. Candidatos que insisten para ser candidatos a pesar de que los partidos les rechazan y que hacen maniobras. Esto está pasando en el Cañar. Hacen una serie de maniobras para intentar volver al Congreso a pesar de que el propio partido les rechaza. Es decir, ¿qué está pasando en el tema? Cuando hablo del tema de Cañar, me estoy refiriendo al señor Saquicela. ¿Qué está pasando en el sistema nacional respecto de temas puntuales? En el tema electoral ahora, en el tema de lo que significa la atención de los servicios públicos y los grandes asaltos. Y como usted dice perfectamente, quienes denunciamos corremos el riesgo de recibir el juicio inmediatamente por parte de los denunciados. Eso es lo que ha ocurrido. Nos han sentenciado por aquello. De tal suerte que es una lucha complicada. Y allí viene un tema. Con esto concluye esta idea. Precisamente, ¿qué van a hacer los candidatos en relación? No a la Comisión Anticorrupción, porque como más o menos ya estamos curtidos en esta materia. Con las personas que quieren denunciar. Las normas de protección al denunciante tienen que ser trabajadas adecuadamente. Por eso es que hay que abrir este tipo de buzones para que la gente entregue información. Porque hay gente, hay personas que no quieren exponerse. Hay amenazas, amenazas de toda naturaleza. Entonces, una norma importante sería, queremos oírles a los candidatos, pero yo me aprecio en decir, porque nosotros hemos trabajado la propuesta, el tema de la protección al denunciante, que es muy importante. Bueno, como prolegómeno, antecedentes a lo que quiera hacer la Comisión Nacional Anticorrupción, vale la pena poner en carpeta lo que sucede con los políticos ecuatorianos. Y vayamos a lo más alto de la escala, a ex presidentes o vice presidentes de Ecuador. Y quisiéramos conocer en esto su opinión, doctor Rodas. Allí tenemos a Rafael Correa sin empacho en estos días, expresando su opinión a un diario de alcance mundial, quizá el más importante en habla hispana, diario El País, señalando abiertamente sus expectativas, en el sentido de que si gana las elecciones del correísmo aquí en Ecuador, uno de sus principales objetivos es anular sus procesos y sus sentencias. Por otra parte está el ex vicepresidente de Rafael Correa, que luego fue presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien salió muy pronto del país en un viaje a Estados Unidos y luego se acomodó en Paraguay en un cargo de la Organización de Estados Americanos, supuestamente para trabajar por las personas con discapacidad. No tuvo siquiera la interesa de presentarse a los llamados que se le hizo dentro del juicio sinoidro. En el mismo caso está su esposa. Jorge Glass en los últimos capítulos, sin rubores, manipulando la justicia para lograr su libertad, la reducción de penas, shows mediáticos sobre su candidatura, victimizándose ante la opinión pública. Y lo más grave de esto es que hay ingenuos, y muchísimos ingenuos que les creen. Bueno, yo no sé si sean ingenuos, pero también a veces hay desinformación. Y a veces este es un país que se deja convocar por los candidatos sin medir lo que significa su propuesta y quienes están detrás de ella. De tal suerte que creo que ese es el rol de la prensa, ese es el rol de la opinión pública. Recordar siempre quienes son los verdaderos titiriteros de esta farándula. Entonces, si es que el objetivo central de una candidatura es impedir que los juicios penales, la acción judicial, etcétera, afecte a quien ha sido afectado. Si ese es el objetivo, quiere decir que no hay un objetivo de país. Hay un objetivo puntual, particular, personal. Y este país no puede ser gobernado por intereses personales y de esa naturaleza. Otros que no han dado la cara, que desaparecieron en medio de gobiernos nefastos también, como el caso de Moreno. Es evidente que no dejan sino la estela, que fueron lo mismo. Esto de diferenciarlos entre que unos eran los buenos y otros eran los malos, los unos eran los no traidores y los otros sí. El país tiene que hacer memoria histórica. Eran lo mismo. Se ayudaron, se santiguaron juntos y se alababan juntos. Discrepancias, si es que las hubo, generaron esta especie de corte de aguas, pero evidentemente fueron un gobierno de las mismas características y hoy sus responsables deben responder ante la justicia y no enviarnos candidatos que promuevan, que van a protegerlos. De tal manera, ese no es el rol de un presidente de la república electo o presidenta electa. El rol de ellos es atender los intereses del Estado, del país, y evidentemente de asumir con responsabilidad la conducción de un país que vive momentos complicados en lo económico, en lo social, a portas de un fenómeno del niño que puede realmente llevar a la economía nacional a una situación de enorme complejidad cuando la lucha anticorrupción no ha sido sino un discurso. El propio señor Moreno invirtió un millón trescientos mil dólares para contratar a una empresa que dé seguimiento a los recursos que han salido fuera del país por la línea del robo y ahora ni hay la empresa ni hay el un millón trescientos mil dólares y tampoco existe el informe. Estos son los gobiernos que hemos tenido y lo decimos a plena luz porque aquello no se puede esconder. Así es que yo creo que el país tiene que mirar que es indispensable gobernar con gente honesta, no con gente que se cambia de camiseta cada elección que acumulan como que fuese una tarjeta de crédito. Hoy tengo la una, mañana la otra o pasado la siguiente. Hoy participo por un partido y al siguiente semana me cambio y diametralmente, ideológicamente. Por eso me referí en el caso de Cañar al señor Saquizela. Un candidato por un partido se desafilió, fue el comodín para la asamblea en la asamblea nacional. Hoy pretende entrar por un partido que le pide que no entre. Es decir, una serie de cosas que no se hacen. Y aquí está también ese tema del cambio de camisetas. El señor Saquizela ha pasado, me parece, que por seis o siete partidos políticos cubriendo todo el espectro entre la izquierda y la derecha. Es que es así. Yo creo que es de admirar a una persona que puede tener tren ideológica y adversario político de uno, pero que tiene cuarenta años de estar, digo algo, en las vidas conservadoras. Ese es su derecho. Esa es su posibilidad. Se vuelve respetable porque defiende teorías, defiende pensamiento, defiende ideas. Otra persona puede militar toda su vida en filas de la centro izquierda, pero están allí. Pero nos estamos acostumbrando a personajes como este señor que fue presidente de la Asamblea Nacional, este señor Saquizela, y otros más, estamos poniéndole el ejemplo, que militan en, como usted dice, en cinco o seis partidos. Es decir, se vuelven simple y llanamente para ellos los partidos en un instrumento de carácter administrativo, que les favorece presentarse como candidatos. Luego llegan al cargo como el señor Saquizela, ¿y qué hacen? Se vuelven independientes y con el nombre del independentismo o al nombre del independentismo trabajan en favor de sus intereses personales. Yo creo que en el país es también indispensable para impedir la corrupción electoral, que no solamente es el hecho de contar malos votos, sino este tipo de circunstancias, exigir, obligar a un cierre del abanico electoral. No puede haber doscientas corrientes ideológicas en el mundo, pues eso es un absurdo. Pero sí puede haber seis o siete formas de pensamiento universal que pueden expresarse en nuestra realidad y que exijan una militancia elemental y mínima. No puede haber veinticuatro horas de militancia para que asuman un comportamiento determinado. De tal suerte que también sobre aquello hay que trabajar. Queremos oírles a los candidatos sobre las propuestas a las reformas del Código de la Democracia, a los partidos, como esto concluye esta idea, no hay que medirlos por la votación, hay que medirlos por su propuesta ideológica, como se hace en los países europeos, por ejemplo. No importa que tengan cincuenta votos, pero son pocos partidos. Cuatro o cinco que están debatiendo y discutiendo constantemente. Aquí, como tienen la necesidad de sacar votos, traen a sus listas a cualquier aventurero que puede tener suerte electoral. De tal suerte que yo creo que también allí hay un código de la democracia que hay que transformarla, pero sobre todo una voluntad ciudadana para optar electoralmente por personas que tienen una determinada conducta ideológica larga, de larga data y que tienen una hoja de transparencia y de vida transparente importante. Doctor Rodas, quizás un exhorto también para que se transparente de dónde vienen los recursos que financian las campañas electorales. Esto, un exhorto a las organizaciones políticas, a los y los candidatos, pero también por supuesto a los organismos de control, denuncias han habido y no sólo en los más recientes procesos electorales sino desde hace mucho tiempo atrás de incursión por ejemplo de recursos del narcotráfico en los procesos electorales ecuatorianos y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta clara, concreta respecto de estos temas. Yo creo que lo que usted señala es muy importante y estoy recordando y la audiencia y ustedes van a acordarse que en el proceso electoral último, en el de febrero, el ministro entonces del interior este policía de apellido Carrillo Patricio Carrillo sí, concurrió a nombre del gobierno no recuerdo si fue él y además el ministro de gobierno mismo concurrieron de todo caso como gobierno a entregar nombres de los grupos que estarían financiando a las campañas electorales de febrero del año pasado recuerdo aquello porque la comisión lo dijo públicamente no pueden entregar los nombres en secreto cuando estamos a cinco días de las elecciones nos van a hacer votar o van a hacer votar a la ciudadanía de manera equivocada ese es un tema que se sepultó ni dieron los nombres públicamente ni el trámite ha seguido son ellos otra vez parte de este proceso de financiamiento de campañas electorales allí hay una respuesta que debe entregarnos la propia fiscalía pero evidentemente el consejo electoral tampoco puede quedarse en ese control tan primario que significa decir al partido con cuánto participó y quiénes fueron los adherentes y entonces mandan una lista de cinco personas que cada uno ha puesto 20 dólares y el consejo electoral dice perfecto ha cumplido con la norma porque me entregó la información yo creo que hay que buscar mecanismos complementarios me parece interesante lo que está haciendo el SDI respecto de ubicar las normas y las formas y los montos contributivos al país vía cruzar información y decirnos qué están pasando con los candidatos ya hay información de que hay una candidatura presidencial que el candidato acumuló riqueza de más de dos millones de dólares de un año al otro y que su vicepresidenta nunca ha entregado un centavo al SDI y hay esa información no le dice la comisión lo dice ahora el SDI este es el trabajo de los organismos de control advertirle al país qué está ocurriendo transparentar el proceso eleccionario no solamente contando bien los votos no solamente impidiendo lo que significa el apagón electoral o no llevándonos a un momento en el que pensemos que hay ilegitimidad electoral eso es parte lo otro es lo que estamos comentando ha habido primarias en los partidos políticos llenan el acta y dices de acuerdo al acta hemos hecho primarias quién ha controlado aquello entonces vivimos un momento en el que hay muchos temas que hay que mirarlos en esta enorme que se han agudizado con los cortos plazos en este proceso electoral exprés ahora hay otro aspecto doctor rodas que lo enfocan otro tipo de organizaciones pero que no escapa del ámbito de la comisión anticorrupción esto tiene que ver con este mundo vertiginoso de la comunicación en el cual vivimos con la internet de las redes sociales y aquí surge esa otra amenaza a la opinión pública la desinformación las noticias falsas usted lo mencionaba no son solamente ingenuos son víctimas de las noticias falsas la gente no está preparada para filtrar para tamizar la información en una campaña que sin duda tendrá mensajes agresivos y la desinformación será uno de los protagonistas es un tema universal realmente pero aún más difícil de combatir en un país en el que los ecuatorianos lamentablemente leemos poco así es leemos poco y adecuadamente y procesamos adecuadamente la información entonces ocurre que alguien pone un tweet o un meme en estas cuentas de tiktok y dice cualquier cosa ¿no? porque puede decir absolutamente cualquier cosa y comienza a repetirse como esa mentira como una verdad el sistema gobeliano gobeliano se vuelve absolutamente preciso en este tipo de circunstancias es decir repetir la mentira tantas veces hasta que se vuelve una verdad yo creo que los medios de comunicación pueden jugar un rol importante y la ciudadanía comprender que los mecanismos de información tienen que ser contrastados tienen que ser trabajados de manera distinta es indispensable que las redes sociales los ciudadanos también asuman con responsabilidad el manejo de las redes porque no se puede perdón porque no se puede denostar a un candidato porque no me cae bien o porque es adversario mío y acusarlo de cualquier cosa hay que actuar eso hemos aprendido bueno en la vida pero lo hemos practicado en la Comisión Nacional Anticorrupción que cuando decimos aquí hay un acto de corruptela van con las pruebas por eso es que la Comisión Nacional Anticorrupción en todos sus casos que ha presentado que son 75 delitos denunciados con firma de responsabilidad en ninguno hemos dejado de tener la razón así es muy importante construir esa credibilidad institucional en entidades como la Comisión Anticorrupción y lo propio toca y en forma fundamental a los medios de comunicación doctor Rodas en esto comentábamos el pasado día martes sobre Ecuador Verifica que es una importante iniciativa de la cual es parte Antena 1 lo conformamos unos 60 medios de comunicación medios tradicionales y también medios alternativos esta organización lo que intenta es combatir las noticias falsas y está activa ya durante este periodo electoral hay una serie de actividades que están programadas verificaciones electorales es decir verificaciones de noticias en el marco electoral para determinar noticias falsas notas semanales y mensuales sobre el tema de la desinformación también se enviarán cartas públicas con respecto a este tema incluso a los candidatos es decir hay toda una actividad de unos 60 medios de comunicación en Ecuador pero cabe recordar que en Ecuador solamente en medios de comunicación radiales se supera el número de mil ojalá hay un esfuerzo realmente conjunto universal general por lo menos de los medios de comunicación para combatir este mal del siglo XXI la desinformación y las noticias falsas que bien mide usted una iniciativa importantísima ese es el rol de la sociedad civil la contraloría social la voluntad de abrir espacios distintos y en este caso de la comunicación para hacer con profesionalismo con ética y con transparencia su rol porque también hay de los otros que repiten las mentiras de una red como noticia pero que bien que esta iniciativa que no la conocía gracias por informármela les felicito y ese es el rol de la sociedad civil miren como podemos como podemos actuar frente a un estado casi de indefección al que nos han llevado por la falta de una acción desde las actividades y el servicio público y evidentemente por las distorsiones que se producen ya en los procesos de las conductas humanas que llegan al poder o llegan a determinados espacios también en los sectores privados y aprovechan los recursos yo creo que por eso el pedido de pronunciamiento sobre estos temas a los candidatos presidenciales es importante porque esto se define también con políticas públicas una política pública fundamental es favorecer el rol de la contraloría social de la sociedad en su conjunto esta iniciativa que usted acaba de leerla y comentarnos Gustavo es muy saludable y garantiza evidentemente comportamientos adecuados por ejemplo en el proceso eleccionario y seguramente seguirán hacia adelante garantiza la verificación de la noticia felicitaciones por esa por esa iniciativa gracias hay muchos actores dentro de esto somos una parte y lo hacemos conscientes del rol que tiene que cumplir un medio de comunicación aspirando justamente a que la la audiencia encuentre un canal también aquí para tener más confianza en lo que se informa públicamente doctor Rodas volviendo al tema inicial y también para cerrar este diálogo ¿cómo aspira en la práctica la Comisión Nacional Anticorrupción abordar este tema con los candidatos a la presidencia de la república? ¿se ha enviado una carta? ¿esperan ustedes una réplica epistolar también? ¿o tienen planificado algún tipo de reuniones que la vemos y consideramos difícil en este apretado calendario electoral? si va a ser difícil un encuentro con todos los candidatos estamos haciéndoles legar la carta por eso ha sido pública porque además nos interesa que el país lo conozca y vamos a pedirles a ellos gracias por permitirnos también invitarles a través de estos medios la ciudadanía debe saber que esta comisión no tiene ni secretarias ni mensajeros así es que se nos vuelve complicado habrá que contratar en estos días a alguien que les haga llegar hemos enviado ya dos candidatos con nosotros lo seguiremos haciendo en el curso de esta semana ha habido interés ya de alguno de ellos de tres candidaturas en realidad y bueno vamos a avanzar ya en la parte práctica en el curso de los siguientes días y horas porque es un tema urgente pero la convocatoria nuestra es para que existan pronunciamientos públicos era una admonición dicha de manera abierta porque queremos oír cosas puntuales no una retórica que diga todo y que no dice nada queremos cosas puntuales políticas públicas para enfrentar la corrupción vamos a dar los pasos para poder conversar con las candidaturas de manera oportuna bien le agradecemos mucho por su presencia doctor Rodas gracias a usted por la invitación buenos días a ustedes y a la audiencia el doctor Germán Rodas es el coordinador de la comisión ciudadana anticorrupción comisión que ha enviado una carta a los ocho candidatos a la presidencia de la república que ha señalado en esta carta hoy nos aprestamos a elegir nuevas autoridades como tantas otras veces las ofertas de campaña tienden a encubrir el debate sobre los problemas estructurales más acuciantes entre ellos la corrupción generalizada en ese escenario la comisión nacional anticorrupción requiere de los candidatos a la presidencia de la república posturas claras transparentes con respecto a los mecanismos y propuestas para sanear la administración del estado son las 8 horas con 5 minutos mamá y papá la pasan increíble con la JEP juntos es posible 45 tours para mamá y papá Galápagos Colombia y Panamá mamá y papá la pasan increíble con la JEP mamá y papá juntos es posible créditos inversiones y avances en efectivo con tus tarjetas JEP recibe gift cards inmediatas y participa en el sorteo de 45 tours para mamá y papá todo incluido a Galápagos Colombia o Panamá para toda la gente Graiman tiene variedad de productos que se adaptan a cada estilo de vida desde cerámicas hasta griferías y herramientas de instalación además podrás encontrar artículos con precios de oportunidad todos los días y en todas sus tiendas solo busca los productos marcados con precios turquesa visita los Graiman Stores de la Avenida España o Remigio Crespo y el Outlet de Totoracocha Omnitron te ofrece seguridad con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas montaje de sensores y alarmas y también con su servicio de guardianía privada seguridad al más alto nivel Omnitron te protege real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!